La mañana de este viernes, el distrito 0705 de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó otra versión del modelo de las Naciones Unidas. El acto se llevó a cabo en el Liceo Manuel María Castillo con la participación de estudiantes, profesores, además los respectivos jurados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.